Bienvenidos a Cocina Canario. Hoy vamos a cocinar algo rico, algo que además sabe a Canarias. ¿Por qué? Pues porque compramos los productos en las recobas, en los mercados... ...porque además conocemos a aquellos que nos venden y sabemos que ese kilómetro cero de nuestros productos... ...no solamente nos produce pues ese saborcito tan nuestro, la frescura y también... ...genera economía. Fíjense que hoy no vamos a hacer un postre, una tarta... ...no, hoy vamos a hacer pescadito, del bueno, el que nos gusta... ...y qué mejor que comerlo con dos mojitos. Hoy vamos a tener con nosotros a Paco Tacorón. Hola, buenos días, soy Julio, Julio me llaman Paco pero me conocen por los dos nombres... ...soy de la isla de Gran Canaria pero llevo en Santa Cruz de Tenerife 49 años... ...y la verdad estoy muy orgulloso de estar aquí. ...y hoy vamos a hacer una comida que es el tierno a los dos mojos... ...porque es una receta canaria que compramos en el mercado de Nuestra Señora de África. Bueno, el que llevamos todos los años. ...y la verdad que es muy cercano hacia las personas que queremos y nos atienden estupendamente. ...ahora cocinamos, chernes a los dos mojos. Los ingredientes son los siguientes, chernes salados, que esté bueno... ...una batatita preferiblemente de Lanzarote... ...ajo, pimientita palmera, pimentón de la vera, qué buen pimentón ese... ...pimienta picona, pimienta verde, vino blanco, vinagre y unas almendritas machacadas. Hola, Paco, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Vienes del mercado, me dijiste, no? Vengo del mercado de Nuestra Señora de África. ¿Qué compraste? Sí, es donde mejor se compra los productos frescos en los mercados locales... ...que es donde normalmente deberíamos de comprar los productos para hacer la comida en Canarias. ¿El chernes? ¿Por qué te gusta el chernes y no te gusta, yo qué sé, otra cosa? Es que el chernes lo llevo haciendo también muchos años... ...y entonces, me gusta porque es una forma de preparar, es una comida canaria... ...y es una comida que a todo el mundo nos gusta. Nos gusta. Vamos poniendo entonces el chernito, tú eres de los que los ponen boca arriba o boca abajo. No, primero en un cardero ponemos la papa. La papa primero, y yo llevo a mandar el pescado. Venga, la papita, y has recomendado que la batatita sea de Lanzarote. La papa tiene que ser de Lanzarote, que es la que más sabe, que también la conseguimos en Nuestra Señora de África. Pues a mí te digo una cosa, a mí me gusta también la batata de tejina, de abajo del riego. No, pues si no hay de Lanzarote, pues uno tiene que tener su recurso. La batatita. Entonces, la batata, la papa. O sea, papa la trajiste tú ya peladita, porque a mí no me pongo a pelar papa, que yo no estoy en el cuartel. Bien. Esto ahora... Esto lo ponemos en el fuego. ¿Sí? ¿Cuánta agua le pongo, papo? ¿Qué coloras? ¿Qué coloras? ¿Tú sabes que en el norte? ¿Le ponen menos agua? Ya. Y aquí en el área metropolitana le ponemos... ¿Tú me dijiste ya? No, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y aquí le ponemos más agua. No sé por qué, son las costumbres de aquí o de allá. Vale. Vale, le mando la tapita y esto hay que ponerle un fiquito sal. Un fiquito sal. Vale, pues mándale tú la sal, porque tú sabes exactamente... Voy a ir peleándome con la cocina, que creo que ya la tengo dominada como Heidi las cabras. Dos cucharaditas les puso él. No le pongan mucha, porque después ya saben que si está muy salado es para beber vino. Vale. Esto lo dejamos haciendo. Sí. Ahora tenemos que poner un cardero agua a hervir. Vale. Ahí tenemos el agüita. Esto va a empezar a hervir. Y si te parece adelantamos los mojos. Sí, claro. Yo porque que ya sabes que a las 12 empieza el programa. No, qué broma. No, no importa. Hay que sacarle también el partido a las cosas, porque mucha gente dice, ay, es que no tengo tiempo para cocinar. No, lo que no sabes cocinar rápido. Porque tú, ¿cuánto sueles tardar en hacer un mojo? Pues 10, 20 minutos, según la cantidad que queramos poner. Si es como para una boda. Estás poniendo pimiento rojo. Pimiento rojo. Por cierto, estas pimientas son de la PM. Ten cuidado, ¿eh? Sí, 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 pero que esa es la que lleva aquí. Esta aquí y esta aquí. Exacto. Vale. Te picas el ajito porque así tú no haces tanto esfuerzo. Exacto. Claro. Oye, ¿tú eres de batidora o tú eres de mortero? No, para mortero, mortero, mortero. Yo también soy de mortero, pero ¿sabes por qué? Es que sabe diferente. No, y que te acuerdas de alguien, que no le tengas mucha estima y se ve empacado. Trá, 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 lo machaca. Hemos puesto el ajo, hemos puesto el pimiento. ¿Un poquito más de ajo? Sí. Esto está potente. Bueno, ahora... Espérate, Paco, porque creo que el agua está hirviendo. ¿Ponemos el pescadito ya? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. ¿Tú lo pones boca arriba o boca abajo? Boca arriba. Boca arriba. Siempre boca arriba. Eso es como cuando vas a la playa, ¿no? Primero el sol por arriba y luego por abajo. Vale. Pescadito metido en el agua. El agua está hirviendo. Sí. ¿Tú lo has desalado durante cuántos días? Durante dos días hay que estar desalando el pescado. Espérate un momento, que yo voy a estar dos días pendiente de un cacho pescado. Si te lo quieres comer y fresco, tiene que ser así. Cuando tú desalabas el pescado para hacer tus comidas gigantes, multitudinarias, ¿de cuántos kilos de chernes estamos hablando? Pues cinco kilos. Cinco kilos. Cuatro, cinco kilos. El precio del chernes ha bajado un poco, pero hubo en Navidades se pone... Sí, pero en Navidades por las pechas que son. Claro. Porque si no fuese las pechas que son, podíamos tener el chernes normal. Baratito, normal. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Por cierto, las papas van... Bueno, esto va como un tiro. Vale, vale. ¿Le bajo el fuego? Un poquito. Un poquito. Dice, más vale que los baje que si no. Ahora vamos a echarle un poquito de vino blanco. Eso estará bueno, ¿no? Pienso. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Pienso, pienso. Porque hay mucha gente que dice, no, ese vino malo lo cojo para cocinar. No. No, el vino malo lo tiene usted. Es exacto. Ahora le vamos a poner unas almendras. Almendritas, sí. Puedo coger esto para picarla. Tú sabes que ya las almendras vienen picadas, peladas. Sí, pero no saben lo mismo. Claro que no. ¿Vienen hasta con novio las almendras? Bueno, no. En este caso, ¿a ti te gusta? Tú le quitas la piel con agua caliente. La quitamos la piel con agua caliente. Entonces, pusimos el vinito. El vino. Ahora le ponemos las almendras. Luego le ponemos el orégano. Sí. Y. Veo que tienes por ahí de todo. Oye, el pimentón. El pimentón. Y el pimentón de la vera. El pimentón de la vera. El pimentón de la vera es un producto que hay que traer para acá y que hay que llevar para todas partes del mundo. Porque es buenísimo. Hay que hacer, hay que hacer. Yo la última vez que fui, traje medio kilo. Cuando quieras, te doy un poquito. Bueno, bueno, te voy a coger por la palabra. Sí, 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 sí. Bueno, la almendrita es importante porque la almendrita es la que le va a dar esa consistencia al mojito. Exacto. Tú sabes mucho de como los palmeros, me da. Orégano. Un poquito de tomillo. Tomillo. Ah, fíjate, tomillo. Pues eso no lo había pensado yo. Tomillito. Vale. Y eso ahora. Lo majamos. Lo majamos. Que si ustedes quieren y tienen y les gusta la batidora, hagan lo que ustedes quieran, que es el mundo mundial. Pero el mojo canario, 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 es así. Tiene que ser así, majadito. El majadito. Bien. A eso hay que tener fuerza, ¿no? Bueno. Un poquito. No mucho, pero bueno. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú no puedes estar haciendo cosas sin decirme a mí. Ahora vamos a coger la pimienta. Sí. Eso tiene una pinta excelente. Esa pimienta está hidratada por ti, ¿no? Sí. Esta pimienta es la pimienta palmera, que es la que le dan bastante sabor al mojo. Esto es como el pimentón de la vera tiene que ser de la vera y la pimienta tiene que ser palmera. Cualquier sucedáneo no sirve. No, 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 para el cherny y el cherny que te quede bueno tiene que ser así. Luego le pones un poquito nada más, pero un poquito. La puntita del cuchillo, como decían. Bien. La puntita del cuchillo, ¿eso es colorante? Colorante, sí. Un poquito. Vale. Ahora le echamos el vinagre, un poquito de vinagre. Que también te digo una cosa, mucha gente, no, cualquier vinagre, no. No, cualquier vinagre no es. Es que tú te gastas el dinero en el cherny, las papas buenas, trajiste las batatitas de Lanzarote y después le echas un vinagre malo, vinagre de vino picado. ¿Eso no sirve para nada? ¿O no? Claro que no, claro que no, claro que no. ¿Eso es perejil? Sí, es perejil. Te pregunté por alguna anécdota. No, no, esto es perejil, esto es perejil. Sí, pero digo que sí, de esas... Esta es perejil de casa, esto no es perejil comprado en el mercado, es perejil de casa. Qué rico, para una tortilla francesa. Me encanta, color más bueno. ¿Qué te preguntaba, alguna anécdota de esas, de las comidas multitudinarias? Pues las comidas, la verdad que yo te voy a decir, en los años que yo llevo participando y en los años que yo estuve con varios compañeros que están participando, yo lo pasé muy bien, lo pasábamos, era una fiesta muy buena, eran unas participaciones que no habían problemas, todo el mundo íbamos a cada uno a lo nuestro y nos ayudamos. Y cuando llega el momento de repartir, que aquello parece Walking Dead, con los... ...pidiendo comida, ¿algunos se pasaban un poquillo? Bueno, unos te piden para ellos, otros te piden traer el tupper para llevarse la comida. Dice para la suegra, dice, si tú no estás casado, ¿qué suegra me vas a pedir? Bueno, eso suele pasar, eso suele pasar, no a mí, sino a varios compañeros, ¿sabes? ¿Y te pedían entonces que le pusieras en el tupper? Sí, 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 te pones que le pongas en el carro. Chiquito mojo, te estás mandando. ¿Seguimos con el mojo, el mojo rojo? Sí, le echamos el pimentón y ahora ya por último le echamos el aceite. ¡Bien! Yo cada vez que le echan el aceite hago la ola, que me gusta a mí un buen aceite. Y mira que hemos comido aceite malo a lo largo de nuestra vida. Ahora lo tenemos que decir, es muy bueno. Muy bueno, sí, sí, buenísimo. Lo hay de Tenerife, lo hay de Fuerteventura, lo hay de todo sitio. De las islas, de las islas. Bueno, yo te veo que vas poniendo poquito a poco tu machaque y tus cositas. Oye, tú cuando haces las comidas, ustedes se visten de mago y además preparan un entorno fantástico, ¿no? Sí, porque la época lo requiere. Es un día, vamos, que viene, que se hace todos los años y entonces es un día que ese día normalmente para estar sirviendo las comidas canarias, pues no. ¿Cuántos trajes tienes, Paco? No lo sé. ¡Ah, no lo sabe! ¿Y de mujer? Tampoco. Tampoco lo sabe. Bueno, bien, apartamos por un ladito. Pero que sepan que los hombres también sabemos hacer muchas comidas. Yo creo que el hombre hoy en día sabe hacer muchas comidas. ¿Quién te enseñó a ti a hacer de comer? Pues, afortunadamente, mi casa. Mi casa, nosotros hemos vivido solos. Yo tengo una pareja que llevamos muchos años. ¿Y él es de buen comer? Él es de buen comer. Ah, entonces está todo entendido. Es de buen comer y es de buen hacer. De buen cocinar. Tú ahora, fíjate, cocinas y cocinas para todo el mundo. Hasta atrás en el tupper, tú imagínate. ¿Ajito? Ajito. Tú sabes por qué yo no corto el ajo, ¿no? Ya. Para que no se me queden oliendo las manos. No, es broma. Es broma. Oiga, que yo estoy aquí para ayudarle. Aparte, para preguntarte lo que haga falta. Me dijiste antes que tenías como 50 trajes. Sí. No me dijo un número, pero yo intuí. Porque tú, además de ser un amante de la gastronomía, eres un amante de las tradiciones. ¿Tienes de cosas antiguas, canarias, para colocar en cualquiera de los stands, en cualquiera de las cosas? También me dedico a las antigüedades y como me dedico a las antigüedades, pues siempre aparece a mí. Siempre aparece. Pero sí, soy amante de... ¿Cuántas máquinas de coser antiguas puedes tener? Pues ahora mismo nueve. Tengo el telar de mi madre. El telar de tu madre, ¿no puede ser? Mi madre, sí. Maravilloso. Me tocó a mí, afortunadamente. Sí. Me tocó a mí. Y vacías de barro, gánigos y cosas esas tienes también. Sí, sí, tengo de todo. Tengo de todo. Eso tengo. Vamos. Tú me puedes tener en cuenta en tu herencia, heredera. Alguna cosita, solo. Bueno, bueno, nunca se sabe. Bueno, que me puedo hablar, los ajitos. Vamos a hacer el mojo verde. Un fiquito sal, una puntita. ¿Y qué le pones tú más? Ahora le ponemos el cilantro. El cilantro. Que ya veo que a ti te gusta ponerlo con todo. Hay gente que solo pone la hojita, pero no. A ti te gusta ponerlo también. Pero justo, casi lo más que tiene es el tallo. El saborcito es el tallo, es cierto. Lo que pasa es que hay que picarlo bien picadito para que no te encuentres el tallito. Pero cuando tienes tiempo, casi lo vas haciendo. Y ya te digo que el mojo no queda lo mismo hecho en... En batidora. En batidora que he hecho como se hacía antiguamente. ¿A mano? A mano. No me mandes a lavar la ropa a mano porque no pienso, ¿eh? Bueno, también de vez en cuando sería bueno. Bueno, pero para blanquear, que decían nuestras abuelas. Voy a traer ya, para presentar un poquito el plato, ¿no? Ahora hay que echarle un poquito de... Pimiento verde. De pimiento verde. Pimiento verde. Entonces, antigüedades, canarias. Canarias. Trajes tradicionales, canarios. Trajes típicos. Y de flores y esas cosas. Porque tú, vamos a ver, hay un balcón en Santa Cruz que en lo que llegan las fiestas fundacionales, en lo que llega el entorno del Día de Canarias, se viste de una forma especial. ¿Tú conoces de quién es ese balcón? Sí. De Julio Tacorón. De Paco Tacorón. Julio o Paco, como quieras. Como quieran llamar. Sí. No hay problema. ¿Tú cuándo pones el balcón? Yo lo pongo el 10 días antes del primero de mayo. Bien. ¿Y lo quitas? ¿Y lo quitas cuando se caiga? No. No, lo quito cuatro días después. Pero durante todo el año ese balcón está lleno de flores, está lleno de todas tus cosas. Todo el año está el balcón de esa casa, está todo el año. Pimienta. Pica, ¿no? Pica, 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 pica. Hay que quitarle... ¿Tú le quitas las granillitas? Sí, a esta sí porque es muy picor. Yo creo que este chernet está ya. Las papitas las aparté. Al mojo le falta. Ahora le vamos a echar un poco de vinagre. Sí. Y yo voy a ir buscando un platito para emplatar. A ver si tengo uno por aquí. Porque esta cocina es grande. En la mía lo encuentro rápido, pero en esta no. Y le echamos el aceite. El aceite siempre que sea de oliva. No tiene que ser de oliva virgen, sino de oliva. ¿Y por qué? Porque la virgen es un poco más fuerte que la oliva normal. Vale, 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 vale. Bueno, voy a ir acercando el plato. Vamos a ir emplatando, ¿verdad, Paco? Vale, vale, vale. ¿Hazlo tú o lo hago yo? Como tú quieras. Voy a aprender de ti porque hay una cosa importante, Paco. Bueno, la verdad es que tristemente hemos perdido a uno de los grandes de las comidas. Yo no sé si el primero, el segundo o el tercero. Pero estamos hablando de nuestro querido amigo Esteban, ¿no? Es que Esteban fue uno de los primeros. Yo creo que Angelita, la del cabo. Y Gerson, uno de los primeros que empezaron con las comidas típicas. Entonces, claro, con las comidas canarias. Y la verdad que sí, que en este momento se ya de menos porque era un compañero más. Un compañero y tenía también sus especialidades. Yo me acuerdo de ir a su grupo del carnaval y comer garbanzas. Que yo no he comido garbanzas nunca, quiero decirte. Y me las comí allí también en Alhambra, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya, ya. Pero estaban riquísimas. A ver, y ahora yo te voy a dejar a ti el honor de las papitas. Sí. Porque vamos a ponerlo por aquí. Y, porque quizás quede más bonito como lo hagas tú. Cherne, pon un lado. Ahora tenemos las papas. Dicen, si vienen doce, bueno, siempre la repartimos. Bueno, pues lo repartimos. ¿Alguna vez se te acabó la comida? No, nunca. Nunca, nunca, nunca nos partó comida. Jamás, jamás nos ha partado comida. También es que estamos acostumbrados al, eso, los padres, pues nos han enseñado siempre que, cada vez que llegaba alguien, decían, venga, siéntate en la mesa, que hay comida para todo. Siempre habrá un huevito frito. Exacto. O una papita de más. Siempre se pone una papita de más. Bueno. Lo que pasa es que hay veces que cuando la papa está cara, pues, puf, dice, cuenta tres por cabeza. Y dice, como se coma cuatro, me muero. La verdad que yo no tengo sustituto aquí. ¿Qué vas a hacerte? ¿Una guiñana ahora? Bueno, algo, algo vamos a cambiar, que no es porque esto sea de las islas, pero vamos a cerrar. Vale, entonces, tenemos ya el mojito hecho a mano, mojito verde, mojito rojo, el chernes, las papitas y la batatita, qué bonita quedó, y ya a gusto de cada persona. De cada persona puede ponerle más mojo, menos mojo. Desalamos el pescadito durante dos días. Para ello, lo metemos en un bol con agua, que vamos cambiando varias veces a lo largo de esos días. Lo escurrimos y guisamos el pescado. No lo dejen muy seco. Pelamos las papas, pelamos la batata y a continuación las metemos en el caldero y las guisamos con un poquito de sal. Mientras tenemos al fuego todo lo anterior, preparamos los mojitos. Servimos el pescadito y añadimos los dos tipos de mojo. Y a comer. Ay, Paco, que te voy a despedir ya. Pues nada. Pero bueno, espérate, 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 que voy a ponerme por aquí para que quede todo tan bonito. Mira, el año que viene, o este mismo año, nunca sabemos, me gustaría que te pusieras este delantal. Seguro, seguro que no. Santa Cruz, el corazón de Tenerife. Seguro que no lo vamos a poner. No lo vayas a poner en el balcón, te lo pones tú. No, en el balcón, si me pongo yo me lo puedo poner. Claro que sí. Y esto yo no sé si tendrás algún premio en tu cocina. No tengo, tengo, pero no he expuesto porque son tantos premios que no tengo donde ponerlos. Pero bueno, seguro que este año este lo voy a poner porque es madera y me gusta. Te gusta. Bueno, pues a nosotros nos gusta el mojito, nos gusta el chernes y nos gustan todos los amigos que cocinan. Y que además lo hacen en este espacio. Ahora, Cocina Canario. Pimienta roja. Estas pimientas son de la PM, ten cuidado. Sí, 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 pero esa es la que lleva. Esta, aquí, mía, aquí. Si te acuerdas de alguien, que le tengo mucha estima y se ha empalcado. Lo machaca. Pero que sepan que los hombres también sabemos hacer muchas corridas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!